Cada vez que te beso Cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez cuando te miro cada vez Encuentro una razón para seguir viviendo Y cada vez cuando te miro cada vez Es como descubrir el universo Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la luna al sol Cada vez que la noche llega a tu pelo De cada estrella yo siento celos Y cada vez cuando amanece cada vez Me siento un poco más De tu mirada preso Y cada vez entre tus brazos cada vez Despierta una canción Y nace un beso Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la luna al sol Te quiero Te quiero Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Como la luna al sol Un beso Erespecial Te quiero